¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Xenoblade Chronicles! Bueno, en la parte anterior entramos en una zona que es muy, 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 muy enorme. Más que nada quiero decir que no os asustéis, o sea, sí, es muy grande, pero por lo visto es una de las dos áreas más grandes de todo el juego, no sé si la que más o la segunda que más. Así que lo digo más que nada para que no os asustéis, o sea, no es que a partir de ahora todas las zonas van a ser igual de grandes, o sea, a ver, serán grandes, pero no van a ser tanto como esta, esto os lo digo ya, y seguro que hay algunas que son hasta más lineales, que simplemente sea más estrecho y tengas que seguir hacia adelante, hacia adelante, o sea, esta lo que pasa es que es muy amplia, puedes ir a muchos lados y demás. Entonces, bueno, para que no sea tan coñazo, aparte de que cortaré mucha cosa, intentaré un poco ir hacia adelante y ya está, simplemente si veo algún camino o algún sitio así diferente iré por ahí para ver qué hay y ya está, pero vamos, no voy a investigar cada rincón que tenga el lugar. Y los bichos igual, pues, pelearé con los que vea, habrá batallas que corte, habrá otras que pase a cámara rápida, bueno, eso ya lo veré yo a la hora de editar. El tiempo igual, el tiempo no lo voy a poder calcular demasiado bien, es que claro, como unas cosas las corto, otras las paso a cámara rápida, luego no sé qué cosas cortaré o no hasta que edite, no sé, supongo que pondré mi tope en unos 50 minutos. La parte anterior grabé unos 50 minutos y se quedó en 30 y mucho, me parece, o sea, que, y por cierto, no sé si os habéis enterado de la noticia de que Shulk ha sido anunciado para el nuevo Smash, yo, si el nuevo Super Smash Bros, yo lo esperaba mucho y cuando me enteré de la noticia estuve con hype todo el día, literalmente, o sea, no, la verdad es que yo creo que se merece entrar y así el juego también, pues, era más conocido y encima ahora que va a salir en Wii, no sé, creo que es una secuela, pero no sé si, o sea, no sé si tiene mucho que ver con este primer juego, no, ya, ya se verá, pero bueno, vamos a ver si empezamos ya, llevo aquí ya dos minutos, además el escenario que salía en el trailer del Smash cuando se anunciaba Shulk era este mismo lugar, la pierna de Bayonis, es muy curioso. Bueno, eso, voy a intentar ir un poco lineal, por cierto, el maldito del tío este que nos encontramos, el Yuyu este que salvamos, nos había echado para atrás, el muy gracioso, ¿sabes? Si estábamos como por aquí y nos han devuelto aquí, es como, bien, vale, tengo que ir hacia aquí, vamos a ir yendo hacia adelante, vale, creo que este es el sitio en el que salvamos a Yuyu, vale, por ahí tenemos una especie de bosque, no parece que tenga nada especial, iré un poco para allá arriba, a ver qué hay, venga, vamos a matar estos dos de aquí, supongo que estas batallas no las cortaré ni nada, las dejaré normal, y luego ya vamos para allá, que parece que podemos subir por algún lado. ¡Mierda, me han visto antes de que pudiese atacar! Yo creo que quería hacer una emboscada, bueno, igualmente me ha servido el ataque de atrás, pero... ¡Oh, guay! Tenía que hacer esto de misión, no me acordaba, sinceramente. Pues vamos a seguir un poco hacia adelante, me gustaría que en cada parte al menos un poco de historia podamos seguir. Voy a intentar ir, lo que voy a hacer va a ser ir para allá, que parece que hay un pequeño camino, y luego ya voy para allá y sigo con la historia y demás. Que claro, este sitio es tan enorme que para un gameplay tampoco me puedo andar parando todo el rato, ¿sabes? O sea, prefiero seguir recto y demás. Voy a coger los objetos estos que tengo aquí, sí, eso, lucho contra los tíos, eso. ¿Soy yo? O... ¡Allí a los lejos hay una especie de cueva! Bueno, como iba a ir hacia allá, igualmente, ahora lo miraré, voy a luchar contra estos dos. Esta cosa... me da que va a ser un marcador, porque antes vi una parecida y fue un marcador y me ha venido de puta madre. Porque por una parte he subido el nivel y por otra he conseguido un marcador que siempre se agradece, así que vamos a luchar contra los dos bichos estos. Ya os digo, Xenoblade es un juego muy de investigación, ¿eh? O sea, es normal que haya áreas tan grandes, a mí es precisamente una de las cosas que me gusta del juego. Quizá para un gameplay no es algo tan emocionante, pero al menos a mí me gusta. Sé que va a ser... No he estado pendiente de lo que estaban diciendo, pero Rain se ha reído, o sea que ok, sería algo gracioso. Bueno, digo que yo ya sabía a lo que me enfrentaba cuando empecé el gameplay de Xenoblade, o sea que... Vale. Pues vamos a ir para allá, hacia la cuevita esa que había allí. Por cierto, me sale aquí una de estas cosas de conversación. Voy a mirar qué es. ¡Eh! ¿Qué? ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no, 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 no. Vale, parece que es simplemente un bicho random de mucho nivel que hay. Intentaré evitarlo simplemente y ya está. ¿Dónde está la conversación? ¿Tengo que bajar? Ah, no, lo he visto aquí, vale. ¡Bien! Siempre me sale lo mismo, joder. ¡Qué guay! ¿El bicho? ¡Joder, por qué hay tanto bicho de nivel 50.000! O sea, dejadme, por favor. No sé si saldrán porque es de noche, quizás. Voy a probar a poner de día, a ver si me salen de menos nivel. Es que a veces pasa eso, a veces te salen bichos de diferente nivel según la hora del día que... ¡No, vale! Sigue habiendo bichos de mucho nivel, sea la hora que sea. Mira, sí, ahí hay una cueva. Vamos a ir hacia allá. Voy a intentar evitar los bichos gigantes. Bueno, gigantes, no es que sea gigante. Más bien los bichos... ...súper fuertes. Vale, vamos a por estos. Después de esta batalla ya las empiezo, si eso, a pasar a cámara rápida. Dios mío, llevo ya 7 minutos, ¿pero qué es esto? Es que al final la parte se me queda en nada y no avanza una mierda. Vale. Cuando salga de esta zona voy a mirar a ver si tengo cosas para cambiarme el equipo. Vale, parece que vamos a salir en el mapa. Parece que vamos a salir a... No sé si es otra... Una cueva o algo, pero vamos a salir a algún sitio. Oh, mira, tenemos otro bicho aquí. Espera. A ver. Estoy viendo un montonazo de puntos rojos en el mapa y no me lo está gustando nada. Nido de tucanes, vale. O sea, voy a tener básicamente una emboscada de estos bichos. Y me da que va a haber un monstruo único porque es que se ve venir con tanto bicho de esto. Oh, me parecen ahí unos en plateado. Uh, nivel 16, no está mal. Vale. Joder, tengo un montón de bichos aquí. Bueno, pues voy a intentar cargármelos rápido. Tengo que estar pendiente de la vida porque siempre se me olvida que yo soy la que cura. No me gusta ser la que cura, por desgracia. Hombre, supongo que en algún momento me darán un curandero o algo. Es de lógica, ¿no? Supongo. Oye, me estoy muriendo, no es por nada. Bueno, yo estoy aquí hablando y se supone que iba a cortar ya estas batallas. Bueno, estas en las que hable, supongo que ya no las cortaré, ¿no? Oye, tío, me estoy muriendo. Bueno, ya me puedo curar de nuevo. Guay. Oh, pues si me hacen esto unos bichos normales, voy lista. Dios mío, ¿pero cuánto bicho tengo ahí? O sea, estoy viendo como por lo menos 10 bichos. A ver, ¿tengo algo más por aquí? No, vale, ya son. Voy a cargarme un poco los que están aquí en los extremos. Vale, creo que solo me queda este de aquí y ya son los de ahí arriba. A ver si puedo. Vale, creo que solo me quedan ya los de aquí arriba. Hay por ahí unos que incluso los tengo en grises, pero luego en el centro parece que hay uno plateado y me da que va a ser un monstruo único de estos. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿No, no, 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 no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, nos han venido 100 bichos a la vez Y estos aquí en plan de Bueno, pues que se carguen al compañero Me caía mal ¿Por qué no? Joder, es que estaba ahí, de golpe me han venido dos más Y luego el arquero ese Y es como, venga, por cierto, está lloviendo, sí Mola Vale Lo sabía Nivel 16, bueno, no vamos mal de nivel Pero aún así los monstruos únicos sabemos que son más fuertes Vale, pues vamos a vencer esos de aquí Los otros de aquí Y si eso vamos a por Espero el segundo, pero si estos de aquí me parecían negros Porque ahora me parecen azules Bueno, negros, grises Es que el otro También es gris, pero bueno, yo digo plateado Mismamente Más que nada es que quiero cargarme estos primero Para que luego no me hagan una emboscada Todos a la vez Así que vamos a por estos Vale Nos quedan Los otros dos Y ahora vamos a por ese Espera Joder, me había parecido que habían reaparecido otra vez otros bichos ¿Sabes? ¡Piessen y nos ha visto! ¡Pero si estamos luchando en frente tuya, tío! Vale Pues vamos a cargarnos Voy a intentar cargarme los azules Y luego ya ir solo a por el otro Suponía que me atacarían todos Vale Vale, mato a estos Salgo huyendo Vale, uno menos Nos queda el otro y nos vamos tirando Oye, oye, Ryan Vale Oye, yo también me muero No es por nada Vale Nos piramos, Ryan No, monado, no Yo quiero... A ver, que no ¿Por qué no me deja? Ahora No sé por qué no me dejaba seleccionar la huida No, gracias No, 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 no Oye, tío, ¿hasta dónde nos vas a seguir? Vale Eh, me he quedado en plan de joder ¿Nos va a seguir hasta el fin del mundo este tío o qué? Vale Voy a intentar a ver si puedo empezar el combate con un ataque por la espalda A ver que me recupere toda la vida No sé si va a ser posible Sí, sí va a ser posible Pues... A ver Espero que tengamos suerte Joder, le quita una mierda con ese ataque Pero bueno Voy a mantener el poder demonado Por si me toca hacer en algún momento En algún momento La barrera No mueras, Rain Eres mi tanque Sin ti, Shulk muere Bien, derribo Eso me gusta No vamos mal, eh Eh, ayúdame, Rain Gracias, Rain Tengo que ir curando Voy a curar a Rain Yo creo que podemos hacerlo De momento De momento no quiero No quiero usar nada demonado Por si acaso una visión o algo Rain, aguanta un poco más y te podré curar Seguramente cuando venza este usa el marcador Para ahorrar tiempo Porque aquí creo que no tengo nada más que hacer Rain, no mueras Igualmente tengo las tres barras Del ataque en cadena Oye, yo también me estoy muriendo No es por nada Venga Venga Muere Y queda aún más pro si te lo cargas con monado Guay Bien Pues ya está Nos hemos quitado un monstruo único Vale Voy a usar el marcador Y ahora miro el equipo Y además a ver si me puedo poner algo nuevo Guay Qué guay Pues la verdad Al principio no estaba segura De si le iba a poder vencer Pero al final parece que sí Vale Bueno, es un lógicamente monado No se la podemos quitar Vale Pues ya está Ya tenemos el equipo Vale Equipo nuevo Me gusta eso de que vaya cambiando la ropa Por ejemplo En Tales of Sinfonia Solo cambiaba el arma Vale Pues tenemos que ir para allá Bueno, aquí volvemos a tener una zona bastante abierta Por lo que parece Igualmente primero quiero ir hacia el lugar que me decía la historia Por mi... Eh, creo que tenía que matar de estos Voy a ir a por ellos Pues no me ha salido nada de misión Bueno Igualmente a esta sí me la voy a cargar Porque las plateadas me dan más experiencia Además Eh, no me vayas lento ¿Ahí hay un tío? ¿Qué es un tío en medio del bosque en la lluvia? ¿Será de los del campamento este de Yuyu? Vale Bueno, vamos a ir yendo para allá Y efectivamente aquí parece que hay un camino Oye, ¿dónde está el tío este? Quiero hablar con el tío Random Que había por aquí andando Que además está en medio de los enemigos ¿Dónde está mi tío Random? Yo te había... Eh, eh, misión Además me sale por ahí Hey Refugiado Me alegro de que Yuyu esté bien Es verdad que se supone que va con nosotros Aunque no aparezca Nuestro campamento está al sur Junto al lago Allí podréis descansar Gracias Y seguramente Tenga ahí un marcador o algo Bueno, no Tengo uno al lado No sé si me pondrán uno tan cerca Bueno, si eso voy a luchar contra estos Lo mismo esto hasta lo corto Y ahora voy hacia allí Tengo un tío de misión Pero no sé dónde está Ah, ahí Hay una especie de niño Ah, una mujer Me gustaría hablar con vosotros El otro día vi una sombra en las llanuras Durante una tormenta ¿Estamos en tormenta? Bueno, ahora parece que ya no llueve Vaya, que es casualidad La sombra se dirigió entonces A la laguna de Raga Si era un monstruo La cosa pinta muy mal ¿Podréis hacer algo? Vale, o sea Joder, pues qué casualidad Justo tenía mal tiempo Si lo hubiese sabido Habría ido para allá Muchas gracias por ayudarnos Nunca había visto un monstruo tan intenso Haced el favor de tener cuidado Claro que sí Sin problemas Dí que sí Joder, más misiones Es una tía de estas de mil misiones Bla, 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 bla Vale Otro monstruo único Más Ya no Vale Voy a matar a estos Y voy ya al lugar de Bueno, pues he subido de nivel Estoy ya en el nivel 19 Y Rain me ha aprendido un arte Voy a mirar qué es Shulk, tú también me podrías ir aprendiendo Algo Un muro, ¿sabes? Se la voy a dejar fuera Por cierto, ya que estoy Soy muy lista Voy a ver si puedo subir Artes de alguno Voy a subir ya al máximo la barrera Porque viene bien la barrera Yo, personalmente, es importante para mí Y el corte Sí, el ataque dorsal El de la espalda También me parece importante Y ya de paso Pues lo dejamos subido hasta el máximo Bueno, iba a decir Soy tonta No he subido el de curar Y lo tengo ya al máximo Vale, estos son bichos negros O sea que no me interesan Vale, pues vamos a seguir ya con la historia Bueno, llevo ya casi media hora Pero seguramente en realidad No sea tanto tiempo después de editarlo No, sí, tengo mucho que cortar Y además El juego, no me vayas lento ¿Por qué me vas lento? ¿Es por la capturadora o qué? Pero yo quería la misión Y el mojoputa va en el camión O sea, en camión, digo Él va en el coche Venga La acabamos de conocer y ya se muere Ojo, este cachorro degollado No, 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 no Ellos me salvaron de algunos monstruos Este es Ryan y Shulk Oh, así no eres de Colony 6 Gracias por ayudar a Juju Soy su hermana, Sharla Dije que ellos podían restar aquí Con nosotros ¿Habías? Bueno, todo bien Supongo que eso es sólo fair ¿Has hecho algo en la Colonia 6? En realidad Estamos ahí mismo La Colonia 6 ha sido Nuestro hogar Ha sido ocupado por el Mekong Bien Aplauso Claro, ellos ni tienen monado ni nada No se pueden defender Nosotros somos los pro Vale, antes de ir adentro Voy a coger las misiones y demás que tengo por aquí Ewan El día que los Mekong atacaron Huí en la nave de evacuación ¿Qué tiene de malo lo que hice? ¿Quién no piensa que su vida es lo más importante? Bueno, en cierta manera tiene razón, ¿no? Qué guay, otra conversación que no puedo hacer Ey, misión Tenía una... Ah, no, vale Lo que estaba viendo era el marcador Pero igualmente aquí tengo misión He perdido el único recuerdo que tenía de mis difuntos amigos Vale, un fragmento de carta, vale O sea, tengo que encontrar un fragmento de carta Que está por aquí Había un tío en la entrada también que tenía una misión Voy a cogerla y ya me voy para adentro Y guardaré seguramente antes también Me encantan los bichitos estos ¿Por qué amigos insisten en hablar con Pama? ¿Pama gusta estar solo? Amigos marchan ¿Qué tal la mierda? Encima que me dijo no hablar contigo Quiero comprobar si hay más supervivientes en algún sitio Pero está todo plagado de Mekon No podríais librarnos de ellos Vale, matar Mekon O sea, tengo que enfrentarme con Mekons Vale ¿Más? Sí Vale, matar bichos O sea, me piden matar a tucanes Cuando acabo de venir del nido de los tucanes ¡Bien! Lógicamente, a no ser que me encuentre más adelante No voy a ir a por ellos No sé si era el tío que estaba en la entrada O ahora aquí tengo otro No, pare Vale, tengo dos tíos de misiones Sí que luego la mitad no las haré Pero al menos las cojo Vale, coger ingredientes Joder, que tiene otra misión Dos zancas de anfíbatra Huevos fecundados Vale, de zancas de la pierna de bionis Y anfíbatra Amfíbatra De la pierna de bionis Remita de cúnico Creo que eso puede que lo tenga ya Efectivamente Porque me sonaba de haber estado luchando ya con los cúnicos Eso, siempre digo cúnico Y no lleva a ti el descúnico Ernest Va, os voy a contar una cosita Vais a quedaros de piedra Por aquí hay un yacimiento inagotable de cristales de éter ¿A que no teníais ni idea? Cuéntame más Quiero ser millonario Como hoy estoy de buenas, os voy a revelar su ubicación Y gratis No, me lo trago Es demasiado bueno para ser verdad Seguro que no estás intentando tomarnos el pelo No creáis si no queréis A mí me da igual, no me afecta Pero vosotros tenéis mucho que perder Y si vamos a echar un vistazo Tampoco perdemos nada, pero... No sé, no me fío Me da que aquí hay gato encerrado ¿Entonces qué? ¿Vais a ir o no? A ver si os aclaráis de una vez Déjame Vale ¿Veis por el alcantilado de la derecha? Entrad en la cueva Buena suerte ¿Vale? Creo que sí, sin problemas Venga Ya está Pues ahora ya vamos a ir para allá Era eso Por tener las misiones Y ya de paso Pues mientras investigo la zona Lo mismo ya Dejo alguna hecha Que siempre es experiencia Y objetos que ganas Aunque no sea de algo En lo que me vaya a centrar En el juego ¿Sabes? Pero bueno Si alguna te pilla de paso Y la consigues Pues mejor que mejor Oh, tengo aquí un tío de tienda A ver si me da algo interesante Me interesa esto Oh Me dan cosas de Sharla O sea Me acabo de hacer spoiler De que Sharla se me va a unir Bueno ¿Qué más da? Además Casi todo lo que me dan Es de Sharla Bueno Tengo bastante dinero O sea Que seguramente Me dedica a comprar algunas Pero me acabo de quedar como Bueno Me acabo de hacer el spoiler De que Sharla se me va a unir Lo siento Yo también quería que fuese Una sorpresa Para todos O sea Es como Vale Se me une Sharla Ok Vale Varios objetivos Bla 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 Ah Que ya lo tengo hecho Que guay Bueno Quiero Coger la misión Tres muelas Del juicio Ay Nos han robado No sé qué Es que esto yo creo Que ni hace falta Que lo vaya leyendo ¿Sabes? Dirígete la pierna De Bayonis Y recupera la ropa Acabo de venir Del nido De tucanes O sea No voy a volver Pero bueno Si lo llevo a saber No voy hasta ahí Pero bueno Lol Estoy a tres O sea Tengo que hablar Básicamente Bueno Pues antes voy a mirar esto Hola Estoy bailando Mírame bailar Chin 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 La comida aquí es horrible Y eso no ayuda Mejorar el ambiente Sí Bla 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 Vale Ingredientes Para que la comida Sepa mejor Vale Vale Ya la tengo Guay Me hace gracia Cómo baila el tío Vale Creo que no tengo Nada más aquí Vamos a hablar Con Sharla Nuestro hogar En Colonia 6 Fue atacado Por los Mekon ¿Vais a escuchar Lo que os tengo que decir? Claro Bueno A nosotros nos paso igual Si te sirve de consuelo ¿Por qué? En el momento en que los sirenes sonaban, una espalda de Mekon ha cerrado el cielo. Ellos mataron a la gente y arruinaron nuestras construcciones. Yo y Juju nos dedicamos a evacuar a los niños y los niños. No sé lo que sucedió en el próximo. Es como lo que sucedió en Colonia 9. Ellos atacaron a tu colonia también. Sí. Es bueno que has conseguido evacuar a tantos. Tenemos un Thaaron, el colonel, a lo agradecer por eso. Él y Gado. ¿Ese Gado? Sería mi marido por ahora, si no por todo esto. Lo de pareja ha sido en plan de... Si tú lo dices. Me parece que no te va a dejar tu hermana, pero bueno. Juju. Las personas aquí necesitan a nosotros. ¿Cuántas veces necesito decirte? Pero has escuchado. Las Mekon atacaron a Colonia 9. Eso significa que muchos de ellos ya han dejado a Colonia 6. Tiene que. O... Oh... Visión. Iba a decir misión. Muy bien Adri. ¿Qué es un me con pulpo? Qué majo, Rain Pone a Rain del tonto, ¿no? Del que no confía a nadie, pero a mí me parece un buen tío, ¿sabes? Pobrecito Maybe I was too hard on him Shulk Rain, you really remind me of Gadot when you get angry I do Gadot's taken care of ourselves ever since we were young Desde que éramos críos, o sea ¿Eso significa que te saca un montón de años, Sharla? Espero que no, o sea, espero que se refiera a que ambos eran críos y igualmente le cuidaba Porque si no, joder, ¿cuántos años le tiene que sacar a la mujer? Bueno, hermano mayor, supongo que le sacará algunos años, ¿sabes? Pero, hombre, mientras no sea diez o así, que sería en plan de bueno, Sharla Creo que es bastante maduro, ¿no? Él se llamaría un niño cuando le diera a la mujer, como tú No creo que estoy listo para ser un hombre viejo aún así ¿Por qué me da la sensación de que Rain va a ser como el sustituto de Gadot? ¿Dónde está, Shulk? ¿Se ha vuelto a pasar? ¿Has vuelto a tener una erección? No, no, Adri, no, para Es que como estaba encima mirando para abajo Dios mío, dejadme, por favor, estoy muy mal Idiota Juju es idiota, o sea, así de claro Niño estúpido Para que se le vuelva a estropear Para que se le vuelva a estropear Sobre cometido No, significa que bye Si, se le vuelva aER 跟我 mirando Si ¿Tan cómo se le vuelve a cenar? ¿Que cerca de Colonia 6? No sé creo que sea Hámenos a huelto, Shulk Espérame un segundo Upez un segundo Bueno, ¿qué era eso? Shulk debería hacer un negocio de adivino Creo que le iba a decir, tú también morías en mi visión Te has reencarnado en él, o sea, se ha reencarnado en ti ¿Cómo lo he dicho yo antes, el sustituto? Así se habla Shulk ¡Oh, guay! Tenemos a Sharla Refuerzos y debilidades durante el combate Los refuerzos son efectos que dan ventaja en el combate Las debilidades son efectos negativos que producen estados anormales Refuerza a tus aliados para que tengan ventaja Y procura que no sufran debilidades durante mucho tiempo La carga curativa de Sharla puede anular y prevenir debilidades Carga curativa concede inmunidad a un aliado y anula las debilidades que le afecten Tipos de refuerzos y debilidades Ejemplos de refuerzos Escudo físico, reduce el daño físico recibido Inmunidad al daño, reduce en parte del daño físico recibido Ejemplos de debilidades Coma El afectado no puede atacar y el daño que recibe es crítico Desangrado, provoca daño grave contigo Sharla, vamos a cotillarte Bueno, parece que lucha con una especie de escopeta O sea, que es de rango alto Vamos a ver si le podemos poner mejor equipo Me parece que no tengo más armas suyas Ah, sí Y además son mejores Vale Vale, vamos a cotillar sus artes y su árbol de poderes Curandera, por fin Por fin tengo una curandera, en serio Por fin una curandera, joder Es que Sulca, a ver, tiene la magia esta de curar Pero, bueno, magia Pero, joder, necesita un curandero de verdad Ya está, Sharla Te amo, ya está Ya sí que no puedo permitir que mueras Por supuesto, tengo que recuperarla de curar Vale, recupera mucha vida del blanco Este recupera un poco y este recupera muchos Pues le vamos a subir este A ver, veamos Bueno, restaura un poco de vida Combo de dos golpes críticos contra un enemigo volador Forma una barrera etérica que absorbe parte del daño Elimina las debilidades del blanco y concede inmunidad temporal Proyectil de éter que restaura lo Uy, la vida de todo el grupo Este también es muy importante Potente proyectil que provoca desprotección Vale, coma y ya está Enfriamiento, elimina el recalentamiento de un arma de éter Pues ya está Bueno, ya que estamos le subimos las cosas a Rain Este pega una buena hostia Por eso quiero subírselo Vale, pues ahora miramos los poderes y ya está Te permite llevar armadura media En combate mejora las artes de curación ejecutadas en cadena Amplía el alcance de las artes a distancia Mejor agilidad Reduce el tiempo de espera de las artes de curación Uy, esto es importante Mejora la defensa física Mejora la potencia etérica Defensa física mayor al inicio del combate Mejora la potencia etérica con la vida a la mitad Reduce la... Vale, esta no me interesa mucho de momento La puedo dejar esperar Aumenta el daño infligido por artes etéricas Concede escudo físico al grupo si hay afinidad en combate Mejora las defensas física y etérica del equipo medio Aumenta la ardor al recibir daño Uy, esta también puede llevar armadura de pesada Pues de momento voy a poner esta Supongo que en segundo lugar pondré esta y luego esta Pues ahora sí que lo vamos a dejar Ya buscaremos a Yuyu en la siguiente parte Y estoy feliz porque tengo a Charla Ah sí, antes de nada Antes de dejarlo Bueno, mientras me voy despidiendo Voy a comprar lo de subir las habilidades que tenía de Charla Por aquí a ver si con suerte hay alguna que sea de las de curar A ver cuáles son las Vale, he subido de nivel solo por hacer esto Ay, qué bien Nada más Charla me la han dado en el mismo nivel que les tenía Lo único que ellos estaban ya a punto de subir al 20 Y ya me lo han dado apenas teniendo el 19 Bueno Si llego a saberlo subo de nivel Antes de conseguir a Charla Habría estado bien, ¿no? ¿Qué quería mirar? Ah sí, vale Lo de las artes Efectivamente Es que esta nos venía genial O sea Es una de las de curar Es importante Vale, y nos ha subido también esta Bueno, no era de las que más me interesaban Pero bueno Bueno, pues ahora sí que lo vamos a ir dejando Qué guay, tengo curandera Es que yo con eso ya soy contenta Ya soy feliz Iba a decir, soy contenta Muy bien, Adri Uy, vale Por un momento creía que iba a guardar en otra No, no, no quiero guardar en otra esta Vale Pues nada, gente Esto ha sido La parte ya no sé El número Creo que es la 8 de Xenoblade Mañana tocaría más Xenoblade otra vez Yo creo que está interesante Bueno, la parte anterior fue mucho Solo investigación y demás Pero bueno Ya sabéis que eso va a ser En todo caso Alguna parte por ahí y demás Siempre que pueda Continuar un poco la historia Intentaré continuarla Así que nada Pues muchas gracias por ver Con un poco de suerte en esta parte Tampoco tengo tanto que cortar y demás Pero bueno Pues eso Muchas gracias por ver Comentad, suscribíos y demás Espero que sigáis este gameplay O sea que vamos Que lo sigáis Y que no lo dejéis Porque a mí me parece Que este es un gran juego Mañana nos toca más Xenoblade Y adiós Adiós Oh Dios Es el murciélago en llamas Aún se está muriendo Y la cara de Dios A poder me matar ¿Ah? Hola Me estoy muriendo Échame agua Por favor ¿Ah? Señor murciélago ¿Estás haciendo? Lo que es el software Es igual que yo Está en plan de Pero échate agua Que te vas a morir Ey